Aquí se viene el tiro de esquina que favorece a Municipal, a Metis y Jara por arriba. ¡Uy! Le queda el contrarremate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Municipal! Jugada por derecha el centro. Espectacular atajada de Bolívar, pero en el contrarremate le queda servida. El centro que vemos de Isijara por arriba llegaba. Y le queda aquí con la puerta totalmente abierta. Y abre el marcador Municipal, 1 a 0 en el trébol. Hablábamos precisamente de la táctica fija y de Macuca y de Milciades Portillo. Pero interrumpe, sorprende, gana el primer paso. No se lo espera en esa zona. Todos tienen su pareja de baile, pero desde el pique fuera del área nadie lo observa. Nadie se percata de Morales. Gana de cabeza muy bien Bolívar, pero tiene la reacción caballo para poder hacerlo de zurda. El lateral por derecha define. El ambidiestro lateral del conjunto escarlata lo defina de esa manera. Y consigue marcar el 1 por 0. Los rojos en la segunda presencia ofensiva ante 3 de Sololá. Marcan el 1 a 0. Luis Giovanni Rodas.